Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde de este día lunes 5 de diciembre. Dándole gracias primeramente al Dios de la vida por permitirnos compartir nuevamente con ustedes. También llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Sara Varela. Detrás de los micrófonos, mi esposa. Ah, Andreina Camargo. Y mi esposo. Luis Martínez. A través del 0276-343-1662 usted puede comunicarse vía telefónica con nosotros y poder participar en el programa de hoy. Y también a través del 0424-704-1430 usted puede mirar esa notita de voz que nosotros queremos compartir y escuchar su voz a través de Radio Natividad. También quien damos gracias a Dios por quienes nos visualizan en este instante a través de www.radionatividattv.com y asimismo en el canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. 66, Salmo 66, verso 20. Para todas las personas que en este momento están en sintonía. Primeramente pues agradecerles a ustedes por estar allí conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio Natividad y por supuesto el día del 101.7, 95.7 FM en la zona norte, por allá por La Grita, por Colón, de verdad que por Seboruco, las personas que nos sintonizan allí a través de la 95.7, sean cordialmente bienvenidas. Y al 101.7 en la zona metropolitana, que Dios les bendiga también a ustedes por estar siempre allí atentos a Radio Natividad y por supuesto el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Bueno, antes de irnos a un corte, antes de irnos a un corte, visualicemos lo que tenemos en este instante y quienes nos acompañan en este instante aquí en la cabina de Radio Natividad. Un lindo, un lindo, una linda representación de lo que se acerca, una linda representación de esta familia de Nazaret. Una familia que pues nos instruye, nos llama la atención y nos mueve para conocer la gracia de este niño Jesús que van a ser este próximo 25 de diciembre de este año 2022, pero que para que en sí, para que esta manifestación de fe se haga presente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo, vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. A esta hora, Tú y Yo Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 en la zona norte, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. 04-24-704-1430, el número telefónico para que puedan también escribirnos a través de la mensajería de texto, también al WhatsApp, más 58-424-704-1430. El programa de hoy, vamos a hablar acerca de la familia de Nazaret. La familia de Nazaret conformada por la Virgen María, San José y el niño Jesús. Algo parecido a nuestra realidad, algo parecido a nuestra familia, ¿sí? Podríamos decir que la familia de Nazaret pues también tuvo situaciones difíciles, ¿sí? Donde le tocó que la huida a Egipto, donde le tocó que también esconderse. Cuestiones que nos pueden estar pasando en este momento a nosotros también como familia, como personas. O sea, que la familia de Nazaret no fue, o sea, no estuvo exenta a lo que podamos vivir nosotros también en el día a día. Y fíjense que es una ternura cuando nosotros apreciamos esta imagen y nosotros podemos meditarle con precisión el cariño, la adnegación, la dulzura de San José, El cariño, la adnegación y la dulzura de la Santísima Virgen María y la ternura del niño Jesús. Este cuadro nos lleva a nosotros a pensar, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida en mi entorno familiar, con mi familia? ¿Cómo estoy llevando yo mi entorno familiar? ¿Cómo estoy llevando esta presencia de hogar, esta presencia de esta familia de Nazaret en mi hogar? ¿Cómo lo estoy llevando yo en mi propio papel? Porque es que cada uno de nosotros tiene un papel importante. Yo como dama y Luis como varón, no puedo pretender tomar el papel de Luis, ni Luis tampoco puede pretender tomar el papel que le corresponde a Andreina, ni los hijos el papel que le corresponde a los padres, ni nosotros como padres convertirnos en los hijos de nuestros hijos. No, realmente es este sagrado misterio que nos guarda la reverencia. De hecho, podemos apreciar con la grandeza del Señor que siempre se encontrará, pues San José como sacerdote de hogar, la Santísima Virgen María como el corazón de esta comunidad, de esta familia. Y los hijos es la inspiración, es ese Espíritu Santo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representado en nuestro hogar, ¿no? Para la persona que nos está llamando es a través del 0276-343-1662. El 0424-704-1430 es para pura mensajería de texto, que es el que tenemos aquí en cabina. 0424-704-1430, mensajería de texto, y a través de 0276-343-1662. Así, allí sí nos pueden llamar a ese número. Y sí, porque podemos nosotros compartir lo siguiente, ¿no? Podemos nosotros determinar qué papel fundamental tiene esta familia de Nazaret en mi vida. Realmente, independientemente desde mi realidad, ¿bien? Porque puede ser que principalmente seamos en pareja, pero puede ser que yo esté como soltera, madre soltera, o que Luis se encuentre como padre soltero. Y entonces, pues llevamos este rol, ¿no? Este caminar, este encuentro con el niño Jesús, con nuestros propios niños y con nuestra propia vida, ¿no? Entonces, es representar esta familia de Nazaret en mi vida. O sea, ¿qué posición tengo yo con ella y qué posición tiene ella para conmigo? Porque, ¿cómo puedo ver yo esta familia de Nazaret representada en mi vida? O sea, ¿esta tranquilidad la tendré? ¿Esta serenidad la tendré? ¿Esta acogida de este cariño del amor? ¿Este aprecio que se ve en este cuadro importante, como lo es la Sagrada Familia? ¿Así mismo lo tengo yo en mi hogar? Y si no lo tengo, pues momento adecuado. Por eso estamos en este momento de adviento, en este momento de prepararnos con alegría para recibir al Mesías. En este momento y en esta preparación temprana para la llegada del niño Dios. Este periodo de adviento que me permite analizarme, mirarme, escrudiñarme, y tener la oportunidad de poderme confesar con el sacerdote, con el que sea. Pero tener la oportunidad de confesarme, bien, si no puedo realizar este proceso, este sacramento de la reconciliación, bien puedo realizar la guía espiritual. Esto sí lo puedo adquirir por medio del sacerdote. Sí, esta guía espiritual también para las personas que tengan algún impedimento de recibir el sacramento de la reconciliación, lo pueden hacer con un sacerdote. Entonces, el que usted crea más conveniente, el que el Espíritu Santo le indique, ¿sí? Sí. Lo más importante es hacerlo. Yo le decía a mi esposa estos días, pues, es momento también de tomar esa oportunidad de que el niño Jesús nazca en nuestro corazón y que realmente la canastilla, pues, no sea algo del mundo, sino que sea nuestro corazón. Es allí donde tenemos que prepararnos. Es allí donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que este tiempo de Adviento, pues, no pase en vano. Para que este tiempo de Adviento, pues, sea también de alegría. Que no solamente sea armar el pesebre, armar el arbolito. No, que realmente armemos ese pesebre en nuestro corazón y que nos permita, pues, cambiar lo que tengamos que hacer. Reflexionar lo que tengamos que reflexionar acerca de lo que hemos vivido durante todo este año litúrgico. Y lo más importante de todo es darle el paso al Señor para que Él nazca realmente en nuestra vida. Para que sean cambios totalmente importantes para, no solamente para mí como persona, como ciudadano de una nación, sino para todas las familias, para la familia y para el mundo entero. Porque si yo cambio y mi esposa cambia, pues, ya esto se va a ver reflejado dentro de la sociedad. Entonces, es un momento ideal para poder tomar la oportunidad que el Señor nos está dando. De que el 25 no sea solamente una bulla, no, sino que realmente sea un cambio que el que vamos a vivir dentro de nuestra vida familiar. El pesebre, quienes ya han tenido la oportunidad de realizarlo en su hogar, el pesebre y quienes han tenido ya también la oportunidad de realizar la corona, ese pesebre y esa corona es usted mismo. Ese pesebre y esa corona soy yo. Tenía la oportunidad de compartir este tema, ¿no? Esta pequeña frase. La corona soy yo. El pesebre soy yo. ¿Por qué? Porque es que yo estoy viviendo este año litúrgico. Yo estoy viviendo este momento de experimentar mi propio yo para darle paso a Cristo Jesús. Yo soy el sepe-sebre. Yo soy este, esta cuna en donde va a nacer el niño, en donde se acoge la presencia de la Santísima Virgen María y de San José. Sí, y también decirle, pues, la iglesia nos da esta oportunidad, este tiempo de Adviento para que nos preparemos, para que podamos reflexionar y decir, hemos cambiado las cosas que tenemos que cambiar. Y de una vez tomar la acción. ¿Por qué? Porque, o sea, no podemos recibir al Señor con todas las cosas que hemos hecho malas y unas que no son tan malas. Y entonces, pues, bueno, tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que ir a un sacerdote, acercarse al sacerdote para que él le dé la absolución de todos estos pecados que hemos cometido. Y no perdamos la oportunidad, hermanos. Usted que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, no pierda la oportunidad de asistir a la confesión y de verdad que se va a sentir libre. Vamos a un corte musical, vamos a un instante, a tomarnos ese instante para nosotros mismos y volvemos en breve. No se cambien, no se cambien de la sintonía de Radio Natividad. Interesante de verdad poder compartir con ustedes este tema a través de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Agradecerles a ustedes de verdad por la sintonía que nos reportan a través del 0424-704-1430. Bendito sea Dios por cada uno de todos nosotros y la gloria sea para el Dios de Israel. Sí, por aquí, dale, lectura algunos de los mensajes que están llegando a través del 0424-704-1430. Dice, buenas tardes, hermanos Luis y Andreina. Que Dios los bendiga en sintonía con Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. Gracias por ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Es Raquel desde Pueblo Nuevo. ¡Ay, está linda, Raquel! Bendito sea Dios. Gracias de verdad por comunicarse con nosotros. Por aquí nos llega otro mensaje, dice, Dios les bendiga, Andreina y Luis, por este programa, tú y yo conociendo a Dios. Bueno, que todas las parejas y todos los matrimonios, pues, conozcan a Dios a través de este hermoso programa. Bueno, desde la fría nos escriben aquí, desde la fría nos escriben a través del 0424-704-1430. Pues, gracias, bendito sea Dios, de verdad que sí. Bueno, ustedes y todos nosotros, nosotros somos la voz de Dios y ustedes, ustedes son parte de esa voz. Bendito sea Dios, porque todos, pues, hacemos comunidad y qué linda comunidad se hace aquí en Radio Natividad. ¡Uy, todo lo que conversó salió como inverso! ¡Qué bien! Bueno, en la primera parte, para poder representar a esta familia, pues, tiene que haber un llamado, ciertamente, y una preparación. El Señor, primeramente, pues, preparó a todos, a los papás de José y a los papás de la Santísima Virgen María. Luego se presenta ya propiamente la escena, el momento en donde el Señor escoge a la Santísima Virgen María y le hace el llamado a través del ángel Gabriel. Ella no duda y ella solo pregunta que cómo va a ser, si, pues, no conoce varón, ¿verdad? Pero el ángel del Señor le dice que, pues, por la gracia del Espíritu Santo de Dios va a quedar encinta. Y esto permite que inmediatamente ella ya sea la custodia de nuestro Señor Jesucristo. Y automáticamente, en esta misma relación, en esta misma armonía, pues, por su parte, José, que ya quería casarse con la Santísima Virgen María, pues, pues, fíjense que él en su silencio interpretó y dijo, no, claro, por supuesto, cuando la Virgen le hace mención, ¿sí? Y él le dice, no, yo no puedo, yo no puedo caer mal a la Santísima Virgen María, yo no puedo hacerle daño a ella. Ese daño es el que vamos aquí, aquí, en este daño, es en el que hoy día nosotros como, como, como autores de nuestra propia vida, pues, nosotros debemos analizarlo. ¿Y tú, como varón? Mira, yo pienso que, como, como hombre, pues, José también tendría, este, esa inquietud, ¿sí? Porque, bueno, él quería casarse con María, en ese momento era María. Y de verdad, pues, este, yo pienso que él también tuvo esa duda. Y por eso es que interviene también el ángel. Por eso es que también interviene el ángel y le dice. Y eso está en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. Vamos a proclamarlo para poder, este, entrar en, en sintonía para las personas que en este momento nos están escuchando. Estamos hablando de algunos pasajes bíblicos donde aparece la Sagrada Familia. Y vamos al origen. El origen está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25. Dice, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, el Evangelio San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25, habla acerca de también esta inquietud que pudo haber tenido José como humano, como persona, donde interviene el ángel y le dice que va a quedar encinta, María va a quedar encinta, que no dude, o sea, como que no dude de la palabra, de lo que ella le comentó, lo que ella le dijo. Y entonces, pues, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel. Allí se hace presente también los ángeles. El ángel también da la oportunidad para que José, pues, también no dude de María, porque si no, ella había salido también apedrada, ¿no? Sí, claro. Y también, en este momento, Luis mencionó hace un instante una palabra clave, o sea, mencionó sobre la confianza que debe de tener él hacia ella. Pues, hoy mismo, hoy día, también eso no se escapa. La confianza que Luis debe tener en Andreina, la confianza que Andreina debe tener en Luis, que quizás esté rota. Bueno, estamos en un momento adecuado para poderla solventar. Es decir, estamos en este periodo de adviento, en este periodo de preparación para que nazca este niño Jesús. Este niño Jesús es el que va a liberar mi corazón de las tristezas, de las apatías, de la desesperación, de las angustias, de todo lo que me aleja de Cristo Jesús, de él mismo, de todo lo que me aleja de él mismo. Este niño Jesús va a nacer en mi corazón, pero ¿cómo le estoy preparando yo este pesebre al niño Jesús? ¿Cómo le estoy preparando yo su llegada? Por eso es la importancia de saber dónde viene el origen. Y cuando el Espíritu del Señor habló, se posó en la Santísima Virgen María, en ese entonces, así como lo dice Luis María, y ya quedó encinta, fíjense que la respuesta de ella fue la magnífica, la oración de la magnífica, como bien nosotros tenemos la oportunidad de conocerle. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Eso está en qué, para las personas que están allí tomando nota? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, desde el verso 47 al 55. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es Santo y su misericordia es eterna, con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esto vamos a un corte y regresamos por aquí por Radio Natividad en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Hoy estamos hablando acerca de la Sagrada Familia y estamos compartiendo con ustedes algunas de las citas bíblicas en las cuales aparece esta gran figura como es la Sagrada Familia, donde aparece la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Ya regresamos. En 101.7 FM, Tú y Yo Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Cinco y cuarenta y un minutos de la tarde de este día. De este día lunes, cinco de diciembre. Pues bueno, ya pronto, dentro de veinte días, pues nace el Niño Jesús. Ay, sí. Quedan veinte días de preparación, veinte días que tenemos que aprovechar al máximo para poder disfrutar y bueno, convertirnos en este tiempo de adviento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, haciendo las cosas como realmente el Señor quiere que nosotros las hagamos. Y por supuesto, vamos a aprovechar este tiempo para poder confesarnos, asistir a la Eucaristía. Vamos a preparar esa canastilla. No solamente físicamente, ¿sí? No solamente vamos a hacer el pesebre, el árbol, no. Y las compras, vamos al refresco, las hallacas. No, eso está bien. Eso es excelente. Pero más excelente es que preparemos nuestro corazón. Primeramente como persona y luego como familia que somos. Esposa, hijos, esposo, ¿sí? Pero si en este momento pues estamos en alguna situación difícil con algún hijo, con alguna persona, algún miembro de la familia, pues nos vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría necesaria para poder entender, comprender y poder actuar, que es lo más importante, ¿sí? Comprender, entender y actuar. Son tres cosas que tenemos que hacer en este tiempo del viento. Si tengo alguna situación con algún hijo, el mayor, el menor, el del medio, ¿por qué? Porque, bueno, puede pasar. Me imagino que la Virgen María y San José tuvieron también situaciones con Jesús. Y en eso lo vamos a comentar en el segmento siguiente cuando Él se pierde. Me imagino que Jesús en ese momento, y la Virgen María, pues también la Virgen y San José estarían como un poquito... Angustiados. Angustiados. Como que pasó, ¿dónde se quedó el muchacho? ¿Dónde se quedó Jesús? Pero primeramente vamos a la parte del nacimiento, ¿sí? Vamos a esa parte del nacimiento donde también aparece la figura de la Sagrada Familia. Bueno, esto lo podemos encontrar específicamente en este instante a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 1 y siguientes. En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenado que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen, también José, por ser de la descendencia y familia de David. Subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belín, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belín, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo, No teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se reunieron con él los ángeles, otros muchos ángeles del cielo, que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su amor. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vamos a ver, vamos a ver qué ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuando escuchaban lo que decían, los pastores se quedaban admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que habían visto, visto y oído, eran tal como se lo habían dicho. A los ocho días, cuando los circuncidaron, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel, ya antes de la concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a repetir la cita bíblica para que las personas que están allí tomen nota. El Evangelio según San Lucas. San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Capítulo 2. Y el verso 1 hasta el 21. Del verso 1. Al 21. Al 21. Capítulos 2. Sí. Sí, capítulo 2. Vamos a repetir para que... Capítulo 2. Porque la idea es esa, evangelizar a través de este medio que el Señor nos está dando la oportunidad y que, bueno, capítulo 2. Capítulo 2 del libro del Evangelio según San Lucas. Ajá. Capítulo 2. Versículo 1. Ajá. Al 21. Muy bien. Allí donde está todo el nacimiento del niño Jesús también. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, hablando acerca de la Sagrada Familia. Y bueno, 0424-704-1430. Nos pueden escribir su mensaje de texto. O nos pueden llamar a través del 0276-343-1662. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Gracias de verdad por estar en la sintonía y permanecer allí atentos a lo que queremos comunicar a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Si desea volver a apreciar este programa o cualquier otro programa, usted puede ingresar directamente a la página de Radio Natividad, en la página de YouTube de Radio Natividad. Y allí se desglosa todo el contenido que esta estación radial tiene para cada uno de todos nosotros. La Santa Eucaristía, las homilías, la primera lectura, el Salmo, este programa y otros programas más. Y también invitarles al programa Camino a Belén, que se transmite pues todas las noches y que estamos pues caminando juntos para poder vivir este espíritu y esta verdad que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Sí, este programa es de 8 a 9 de la noche. Camino a Belén. De lunes a sábado. Ahora tendremos también los sábados con un parrandón aquí en Radio Natividad. De lunes a sábado de 8 a 9 de la noche después de la Eucaristía. Después de la Eucaristía tenemos Camino a Belén y bueno, queremos que ustedes también disfruten, que también pues vivan ese camino, el caminar, el poder que el día 25 podamos disfrutar de ese nacimiento del Niño Jesús. Que no sea un tiempo del viento más, que no sea una Navidad más, no, que sea realmente un momento propicio para reconciliarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Con las personas que tenemos a nuestro día a día. Primeramente pues con nosotros mismos y luego con nuestras esposas, nuestros esposos y bueno, con nuestros hijos, que son los que realmente pues están allí atentos a nosotros, están con cada día en casa. Me llama mucho la atención lo que querías comentar sobre el proceso de quitarme lo viejo, de desprenderme de lo viejo para aceptar lo nuevo. Y es que en nuestra relación de pareja, pues normalmente nosotras callamos, ¿sí? Nosotras aguardamos mucha información, nosotras conservamos mucho el silencio y vamos a decir la palabra que aguantamos, aguantamos, aguantamos y ya llega el momento en el que pues explotamos y tomamos decisiones muy radicales. Entonces, por su parte, en esta familia de Nazaret, quizás esto no se vio, quizás esta apreciación no estuvo allí presente porque tal vez José, pues como buen hombre y como en esta representación masculina para todos nosotros, él apreció con ternura cada gesto y cada acto que realizó la Santísima Virgen María, la trataba con paciencia, la trataba con mansedumbre, quizás la trataba, la oía también, escuchaba sus lamentos, sus quejidos. Tal vez también en el momento en el que ellos estaban pues viviendo había una situación dura económicamente y pues quizás no sé, no va mucho lejos de la realidad de la que nosotros estamos en este instante. Tal vez no será de la economía, pero sí también será de nuestro hogar como tal. Tal vez no será del hogar, sino tal vez será de la educación o formación o el sustento de los hijos. Tal vez no será eso, sino también serán las relaciones con nuestros parientes. Tal vez no será esa relación de parientes, sino será una relación de enfermedad. Tal vez no será esa relación física, sino esa relación espiritual, esa enfermedad espiritual que tenemos. Y fíjese que todas estas cosas lleva al concepto de esta transformación. Y es que al apreciar la familia de Nazaret, wow, ¿quién no quiere estar en este mismo concepto? Y esto es un trabajo, esto es un esmero, esto es un trabajo. Familias perfectas no lo hay, parejas perfectas no lo hay, pero hay esa visión de estar con Cristo Jesús para que esta familia de Nazaret o por lo menos esta pareja de Nazaret pueda vivir, pueda tener la oportunidad de vivir como vivió la familia de Nazaret. En esta sencilla, en esta sencilla, en esta sencilla, en esta humildad, en esta aceptación, en el respeto mutuo y sobre todo en el dejar, en el que no hubo ni siquiera críticas o no hubo, bueno, conceptos que difaman o que hacen minimizar la expresión de la dama, en este caso de la Santísima Virgen María. Bueno, la semana que viene, en otro episodio, vamos a hablar de las partes también donde aparece la Sagrada Familia en las citas bíblicas, ¿sí? Porque el tiempo pues se nos agotó, pero queremos dejar esta reflexión y bueno, que es parecernos a la Sagrada Familia, es buscar ser, buscar la perfección allí con esta Sagrada Familia como un ejemplo, como un, como una oportunidad para poder alcanzar las cosas que el Señor quiere. Como decía mi esposa, pues probablemente tenían situaciones también difíciles, ¿sí? Situaciones dentro de su mismo entorno, en el cual pues también fue complicado. Probablemente nosotros hoy en día pues vivimos algunas situaciones que son extremadamente difíciles o complicadas, que también nos hacen a veces como dudar de nuestra familia. Entonces, en el próximo lunes vamos a seguir hablando acerca de la Sagrada Familia y seguir preparándonos también para recibir al Niño Jesús el día 25 de diciembre. Recordemos que no ha llegado la Navidad. Para algunas personas que el primero de diciembre están escribiendo, ¡qué feliz Navidad! No, todavía. No, señores, todavía no estamos en Navidad. Estamos en el tiempo de preparación, en el tiempo de Adviento. La Navidad realmente llega en el nacimiento del Niño Jesús. El día 25 de diciembre es el nacimiento del Niño Jesús y ahí sí realmente comienza la Navidad. Recordemos que estamos, que bueno, que nos preparamos con alegría para recibir a misías. Esto es en este periodo de Adviento, en este periodo en donde me encuentro conmigo misma y me doy la oportunidad de perdonar, de quitarme y de verdad, o sea, ya, ya, de soltar aquello que me ata a estar prisionera de algo que pues ya pasó. O sea, darme la oportunidad de verdad de crecer, de ser libre como Cristo Jesús fue libre. Amén. Amén. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo. Y mi esposo Luis Martínez. Recordándoles que a las seis y quince estaremos en el Santo Rosario, tendremos el Santo Rosario, a las siete la Santa Eucaristía y a las ocho Camino a Belén, de ocho a nueve Camino a Belén. Y queremos que ustedes también participen a través del 0276-343-1662, que los niños participen. Si usted tiene en este momento algún niño allí en casa, prepárenlo para que se puedan comunicar después de las ocho de la noche para que participen en Camino a Belén. Dios les bendiga. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, luego de las cinco de la tarde. Un saludo por aquí. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.